Hola, aquí les voy a enseñar cómo preparar un pozole con muy pocos ingredientes y muy fácil de preparar. Ingredientes. Ocupamos una olla con 3 litros de agua. Agrega 3 cucharadas de consome de pollo. Un trozo de cebolla. 4 hojas de laurel. Una cucharada de orégano. Dejar hervir. Ocupamos 3 libras de carne para pozole. Una lata de enchiladas y una lata de maíz de su preferencia. Ya hervió. Ahora agrega toda la carne de esta manera. Y agrega la salsa de enchiladas. Lavar muy bien el maíz y agrega todo el maíz. De esta manera. Dejar cocinar por unas 3 horas aproximadamente. Tapar. Y listo. Probar de sal. Y servir. Lechuga. Salsa. Rábanos y limones. Cebolla. 2 chile de árbol. Agrega el gusto. No olvides dejarme un like. Comenta y comparte esta receta. Gracias. 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 Gracias.